Ah, y el sábado, esta que tuvo pues un cargacartera, un pobre diablo de novio durante muchos años y que en los últimos años, yo no sé, pues la pobre se ha dedicado a, no sé, a hacer de su vida qué, pero yo creo que en el fondo envidia la felicidad ajena y supongo que ella de alguna manera envidiará el estado en el que me encuentro, me encuentro acompañada, me encuentro bien, pero miren, miren cómo se burla de quien creo no debería de hacerlo, ella, ¿no? Ella, la buena gente, la amable. A ver. Luego, lo primero que hemos pedido es que haya una psicóloga y la hay. Luego, una psicoterapeuta que me acompañará hasta mi casa y será cargo de no leer mis redes. Y desde hoy es el notario. ¿Y si hablamos de notario? ¿Y si hablamos de notario? ¡Dils, ayúdame! ¿Y si hablamos de notario? ¿Por qué no empieza? Yo ya sé. ¿Por qué no empieza? Yo ya sé. Yo quiero también a mi notario. Ay, ay, ay. Parece que quiere a varios notarios. No, 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 no se me adelante, no se me adelante. No, no, no. Ay, 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 no. No, no se me adelante, Tilsa, por favor, le pido, porque yo no estoy hablando de una persona especial, yo estoy hablando de mi notario, que además viene acá cada semana a certificar. Quiere salir jugando después de haber hecho todo el disfuerzo. La envidia te carcome, porque ahora raja así. Pero cuando todas las veces que ha intentado tener en su programa a mi esposo, ¿cuántas veces lo ha intentado? Ricky Rodríguez, cuando era su productor, se reunió con el que era en ese entonces mi novio para tratar de convencerlo de que vaya al programa. Eso fue hace varios años. Y pese a que nosotros estábamos separados en ese tiempo, cuando éramos novios, él no quiso ir, porque sabía que si iba, nunca jamás le volvería yo a abrir la puerta de mi casa. Y no fue. Tuvo un momento de lucidez en su vida. Yo sabía, o sea, yo lo habría considerado alta traición. Y las traiciones no las tolero, no las soporto, no las paso por agua caliente. Después, cuando nosotros, él y yo, tuvimos este break, esta separación durante nuestro matrimonio ya, igualmente lo llamó. Lo llamó y lo incluso, en el programa de la hija, donde está la mona con metralleta, su mona preferida de ella, ahora es su nueva Cacho, porque a Cacho lo tuvo durante años, desapareció de la tele el pobre y ahora tiene su nueva mona con metralleta que utilizará hasta que le sirva. De ahí la desechará, como desechó a Cacho y a tantos otros chupes que le sirvieron durante años, que le pusieron alfombra, que la sobonearon, pero cuando ya no le sirve, ella los bota. Pero bueno, en ese programa, cuando quería vender uno de sus shows, vendió al que ahora es mi esposo como si fuera su flamante contratación. Que mi esposo y yo, que estábamos en este break, en esta separación durante nuestro matrimonio, tuvo que decirme, te autorizo que me desmientas porque yo no voy a ir a ese programa. Claro, también sabía que nunca hubiera habido ni siquiera la posibilidad de un regreso conmigo si él hubiera aceptado. Se la sabe toda mi marido. Ya hubiera querido ella, pues, que fuera como el Domínguez, que fuera como todos esos personajillos raros, frikis, que ella lleva a su programa. Como todos los monstruitos que yo creo acá y que ella luego utiliza como invitados en su programa. Pero no, pues, no te has encontrado con un Carlos Vidal, no te has encontrado con un Cargacarteras. No puedes tampoco. Hay que saber las diferencias, Gisela. Hay que saber las diferencias. Y de verdad, en tu boca, mencionar a mi esposo. No lo ensucies, por favor. Ahí, esta pelea es entre tú y yo. No metas a gente que nada tiene que ver por el hecho de que está casado conmigo, de que tenemos un matrimonio bien llevado, que es algo que les debe reventar a muchas. Como la bruja de la farándula no puede ser feliz. No, la bruja de la farándula no puede tener un hombre exitoso a su lado. La bruja de la farándula no puede ser que le sean fiel. No, algo tiene que pasar. No, así es, pues. Así es. En algunas cosas no va bien, en otras nos va re bien. ¿Qué vamos a hacer?